A que vas, a que vas Me asume la barra eh, me asume la barra Te esperamos en esto para que parte la exposición internacional de artesanías y diría regalos en duración más grande de México Si, cuando le vas pronto les viene una pendiente de fabricante Más de 200 extrajudiciales y 15 países en principio de los estados de la república estarán presentes en la que parte Del 16 al mesmoen de paz ¿Dónde está la foto para el campo? La que parte En el santuario de la región La que parte Cortunilla y vamos a un tío Cuatro Gracias por continuar con nosotros Oigan se aproxima un evento mucho muy importante y muy interesante aquí Y, por supuesto, nuestro estado, que es el ícono del mariachi, es el cuarto festival del tequila, regalo de México para el mundo, de la industria tequilera. Así que, pues, se mantienen largos porque nos visita un integrante del denominado mejor mariachi del mundo, que es el mariachi Vargas de Tecalitlán. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Mi querido Manuel, Angélica, bienvenida. Gracias. Por supuesto, que a Abril Lacañedo, quien nos va a explicar de qué trata este cuarto festival del tequila. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Efectivamente, venimos a invitarlos a que nos acompañen a esta cuarta edición. Es el sábado 25 y domingo 26 de marzo en la Plaza del Bicentenario del Centro Popular Universitario. Es el festival oficial de la industria tequilera. O sea, falta un festival aquí, en la zona metodontológica de Guadalajara, del tequila, organizado por los tequileros y por la Cámara Nacional de la Industria Tequilera. Entonces, lo vamos a llevar a cabo sábado y domingo para tener ustedes la oportunidad de conocer más de 200 marcas de nuestros tequileros asociados para que las conozcan, para que las prueben. Especialmente ese fin de semana vamos a tener precios preferenciales en las botellas de tequila. Y bueno, va a haber un fin de actividades, de hecho tenemos una aplicación para que la puedan bajar en sus celulares, que se llama Tequila Tequila, para los dos sistemas de telefonía. Y bueno, ahí van a poder ver minuto a minuto las actividades que vamos a llevar. La venta de boletos es por Piquet Master y efectivamente el sábado obtendremos tegalana. El mariachi siempre va con el tequila y el tequila con el mariachi. Entonces nos engalana el mariachi Vargas del Tecalitlán, Angélica Vargas y la Sonora Santañera. Entonces va a ser un espectáculo que lindo para que, familiar, completamente familiar, para que nos acompañe. Que vaya forma de encaranar este cuarto festival de tequila, Gabriela. Antes de escuchar precisamente una probadita de lo que ustedes van a poder escuchar y apreciar en este evento. ¿Tenés que hay que reiterar el día y el lugar para que todo el mundo estén pendientes, Gabriela? Así es, el sábado 25 de marzo de las 12 del día a las 10 de la noche, domingo 26 de marzo de las 12 del día a las 9 de la noche, venta de boletos por Piquet Master, el costo es de 120 pesos por adulto, menores de edad entran gratis y hay una zona VIP que cuesta 500 pesos y ahí pueden comprar sus boletos de Piquet Master. Súper bien los precios. Sí, súper increíble. Así es. Manuela Angélica, bienvenidos. Muchas gracias, estoy muy contento de estar en la tierra que está listo. Y pues sí, de antemano, reiterar que la gente no se puede perder en este evento, porque es muy bonito, muy cultural. María Echibarca siempre está a la vanguardia en ese tipo de eventos, porque... Que te larguen a nosotros también, porque va a ir mucho poder, va a ir mucho poder. Sí. Entonces, pueden invitar a toda la gente que quieran, es algo que los niños van a poder apreciar. Entonces, va a haber, va a haber espectáculo para todo público. Oigan, ¿nos podrían dar una pequeña formadita? Una formadita, claro que sí, para que escuchen a Kélio. México, México, te llevo en el corazón. Con la alegría de María Echibarca, me brota la inspiración. México, México, te bronce tu corazón. No hay como sonrisa, muchos cantados con emoción. Y México, México, te llevo en el corazón. ¡Bravo! 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 Queremos agradecerles de verdad que hayan estado con nosotros. Vamos a estar en pendiente de este cuarto. Gracias, Angélica. Gracias, Manuel. Saludos a todos los chicos de... Claro que sí, yo me mandaron esta vez, porque están de gira. Ah, perfecto. Están de gira, pero yo me quedé precisamente para invitarlos. Yo me quedé específicamente a esto para que la gente sepa que ahí está la María Echibarca, Sonora Santanera, Angélica Vargas, y este, aquí no pueden tratar. Así es, mira, no me gustaría comprometernos, pero a la vez sí, de que estuvieran aquí el María Echibarca, el plan aquí el día a día, un día que tengan su agenda más o menos desocupada. Primeramente Dios, claro que sí, lo estamos ya corroborando casi en la esceneta, ¿sí? Entonces, primeramente Dios, ya sabemos quién es nuestra casa y nos atienden de maravilla. Así es que, primeramente Dios, seremos mejor a nosotros. Así como es la casa de María Echibarca, es su casa también. ¿Oye, oye, tienes una foto? ¿Una foto? A ver, ¿hay una foto o una imagen? Ya hace, como hace muchísimos años. Mira, ahí está, ahí está Don Pepe Martínez, ahí está nuestro comediante estrella, que está por ahí atrás. Víctor Padilla. Oye, Víctor Padilla, si no ha sido feísimo, ven, hermano. ¡Qué feo estás, Padilla! Buenos días, ¿quién soy? Y es que no se acordamos de mí. ¿Y esa foto? ¡No! Mira, nada más, Padilla, la guía es de fuera. Mira, ahora está, ahora se te va a recordar, mira. Yo, claro, la guía es de fuera.